¿Qué tal gente? ¿Cómo están todos por ahí? Yo espero que estén muy bien. Yo soy Alwalz y bienvenidos al canal. Esta nueva temática se llama coachando suscriptores, la parte 1. En esta dinámica me propongo a coachar pelea de los suscriptores, nos ponemos en contacto vía Discord, que es la plataforma la que uso frecuentemente para la comunicación, para pulir los reflejos de los jugadores que inician en el competitivo o que simplemente desconocen los roles de la pelea y qué hacer en cada momento. Si te gustase tu tipo de dinámica, por favor te agradecería con un fuerte like, ahí todo flama. Eso me daría a entender que esta temática le sería bastante útil y de provecho para todo el mundo. En esta primera temática tenemos como invitado especial a Demian Mone, en el juego conocido como Cri Marino. Bueno, y listo, ¿no? Allá vamos. QPW, ¿tiene una composición balanceada? No, no, no tan balanceada. Es como más ofensiva que balanceada. Porque tiene 5 pokés muy, muy ofensivos. Ok, en su caso puede empezar fácilmente con Miloti o con Gengar. Entonces, en tu caso, tú deberías de iniciar con... Con Starmie, tú podrías iniciar fácilmente con Starmie. ¿Con Starmie? Sí. Mira, empezó con Dragonite. Ok. De casualidad, ¿cuál es el set de tu... ¿Starmie? Es velocidad y ataque, ¿verdad? ¿Ataque especial? Sí, sí, velocidad y ataque especial. Mira, lo que más le conviene es o meterte un fundazo con velocidad extrema fácilmente. O cambiar a Miloti. Lo que te conviene es pegar a la clara. Métele un rayo hielo. O un psíquico. ¿Performiza con un...? Realmente es un... Tú lo puedes matar con un rayo hielo. Pero está en que él lo deja el poké. Que lo dudo. Lo mejor sería que le pegue un psíquico. O un rayo hielo. Muy bien. Ahí lo dejó el poké. Lo dejó y lo mataste. Un consejo que te voy a dar siempre. Bueno, con muerenes. Independientemente de que este nubla es juicio. Es... Siempre a lo obvio. Hasta que tú conozcas cómo juega tu enemigo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora mismo. Tú tienes a... A Blisky. Pero no le cojas de una vez. Tengo que examinar. ¿Cuáles opciones tienes tú para poder frenar eso fácilmente? Eh... Si tú metes a... A Galados. Eventualmente tú puedes pegarle... De una vez con... Con cascada, ¿verdad? Puedes pegarle con cascada. O puede empezar a meter a Blisky. Y empezar a meterle tóxico al poké. Lo que te recomiendo es hacer lo obvio. Es meter a Blisky. Eventualmente. Sí. Y meterle tóxico. Y meterle el tóxico. Sí, ajá. ¿El bolcarona era más rápido que mi Stalby? Eh... No. Pero tú no vas a poder deletearlo fácilmente de momento. Él va a tener la capacidad necesaria. La cosa es que no podemos dejar. No permite que no pegue de gratis. Y en caso de que él quisiera arriesgarle al bocarona rápidamente. Mete tóxico para saber qué movimiento tiene defensivo contra eso. Lo retiró. Ok. Pero se va a llevar el tóxico del Salaman si no lo falla. Eventualmente está muy bien. Por ahora eso es un buen golpe. Porque le acaba de joder a un Pokémon realmente incómodo. Mete directamente a Skofagricus. Porque es muy probable que ese sea defensivo físico. Porque lo metió frente a Salaman. Ahora mente de eso. ¿Cuál de los movimientos tienes tú con Skofagricus? Tiene. Ahí te digo. Espérame. Pudas tóxicas. Ok. Fofatu. Divide dolor. E infortunio. Infortunio empieza a pegarle. No lo dejes de chance de que te pegue bosteado. Lo ideal sería que tú tuvieras mofa. No mofa no. Que tú tuvieras niebla. Porque con niebla. Ese Poké así. Tú puedes pegarle a los con Keldur. Tú puedes pegarte uno a uno contra los con Keldur. Y lo quemando. Y irle pegándole. Y quitándole los bosteos. Es mucho más conveniente así. Si tú quieres pegarle contra el Poké como ese estilo. Pero. Pégale infortunio. Porque necesitamos debilitarlo rápido. Antes de que empiece a hacer buen daño. Él no te va a hacer mucho daño. Olvídate. Porque tú eres tanque físico dedicado a eso. Él está intoxicado. Exacto. Cuando él te pegue. Se le va a pegar tu habilidad a él. Ahora mismo. Lo que tú puedes meter. Una púa tóxica. Para aprovechar el turno. Que él se va a morir. Y así preparamos joder a los demás. Ah. Perfecto. Perfecto. Ahí ya moría. Entonces aproveché yo poner el Keldur. Exacto. Porque aunque tú le pegue. No hace falta. Porque ya el daño del tóxico. Lo va a debilitar. Entonces aprovecha el turno. Para algo mucho más inteligente. Mira. Te metió Gengar. No lo pienses mucho. Y mete a Plice de una vez. Porque ya tú. Tu Kofarigo no lo aguanta. Ni siquiera estando full vida. Algunos sí. Pero ese no te conviene. Todavía te puede servir. Te metió bola sombra. Porque quieres jugar ya a lo seguro. Lo que tú vas a hacer en el siguiente turno. Es pegar lanzallamas. Pega lanzallamas. Porque es muy probable que venga Lucario. Eventualmente Lucario. Qué inteligente. Claro. ¿Por qué no lo iba a dejar? Porque no me iba a sacar nada. Ok. Ahora lo que más te conviene hacer. Es meter a Garados. Porque es muy probable que se empiece a bostear en tu cara con la cepada. Y tú necesitas bajarle el daño posible. Para que no te de tan fuerte. Y tú puedas rematarlo con un cascada simplemente. Mete a Garados. Hay un problema. Que no tengo cascada con Garados. Por meter terremoto. Porque tú lo tienes. Tú puedes hacer el super efectivo a él todavía con eso. Ok. Cola de hierro. Eso no le va a hacer ni papa a tu Garados. Bueno. Ah bueno. Aunque tú bojas un poquito. Un poco de RNG. No hay ningún problema. Lo que tú podrías hacer ahora mismo es meter. Aunque viene Mailotic. Todavía tiene Mailotic. Tú pudieras meter una... ¿Cómo se dice? Una danza dragón. Pudiera hacerlo ahora mismo. Tengo sustituto. No. Mete danza dragón primero que todo. Danza dragón. Ok. Te bajó la defensa. Eso es bueno para él. Pégate así. Porque te la igualó. ¡Uh! ¡Criti! ¡Caso! Ven. Qué suerte. Qué suerte. Eso es mucha suerte de su parte. Ok. Vamos a conseguir un cambio limpio. Porque lo necesitamos urgentemente. Pega terremoto y deja morir a Garados en el momento. Ok. No hay ningún problema. Él pega físico. Ya lo tenemos eso clarísimo. Lo que ahora lo que vamos a necesitar. Como pega físico. Él tiene que tener o soccer. O soccer punch. Eso es movimiento tripo siniestro. Eso es lo que nos conviene hacer nosotros ahora mismo. Como ya tiene el ataque bajo. Y es a cero y lucha. No recuerdo. A cero siniestro. Sí. No. Ya ni se acuerdo lo que era Lucario. A cero lucha. A cero lucha. Sí, sí, sí. Lo que te conviene ahora es meter a... Al Tentacruel. No, 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 no. Porque tú eres Tentacruel. Es más defensivo especial que otra cosa. Entonces lo que te conviene hacer es meter... Está entre Brilon. Porque lamentablemente Cofagricus no puede pelear contra ella ahora mismo. Está entre meter a Brilon. O sacrificar un poco Stamir. Y la mejor opción que tú tienes ahora mismo es Brilon. Brilon. Ok. Sí, ese crítico con esa bajada de defensa. Terminó por darle la vuelta a su situación. Y eso que era para camino. Para hacerle un 6-0 que iba. Como te dije depende mucho de la suerte. Ahora lo que aquí conviene. Tú tienes que meterle Spora. Porque no hay forma de que te vaya a dejar. Ok, mete un Close Combat. Él tiene el ataque bajo. No puede matarte. Con el ataque que le bajamos con el Garados. Porque por eso fue que yo te mandé entrarlo. Aparte tú tienes cobertura de tipo acero. Pues es tipo agua. Ok, lo permite. Lo que te conviene ahora mismo es meter el sustituto. Déjame ver cuánto de vida tú tienes. Tienes 18. No te conviene mucho. Eh... Yo diría que pegues ahora mismo. Porque es muy probable que el sustituto no te vaya a funcionar. Porque los sustitutos funcionan con adhesos de un 25 o 25% de vida. Tú tienes muy poco de por ciento para eso. Mete el puño certero entonces. Mete el puño certero de una vez. Ese quedó de mío. Deseamos ese Poké. Ok. Ya está. Ya está. Problema resuelto. Todavía le queda a Milotic. Que no lo va a sacar ahora. Va a meter a Gengar de una. Porque necesita tratar de rematar de ese Poké. Ok. Lo que tú vas a meter ahora. Tú vas a meter a Blizzy eventualmente. A la gordita. A la gordita. A la gordota. Porque los tres. El Poké que le quedan son atacantes especiales. Y la defensa tuya. Más el set troll que tú tienes. Es imposible que ese Mech vaya a poder ganarte. Ok. Ahora. Trata de meter. Métete un bosteo para sorprenderle un poquito. Rob smash. No. 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 Ese Mech tiene un Pokémon demasiado. Parece como un Pokémon de la historia. El Gengar. Mira. Por ahora tú tienes superioridad. Desde un principio tú tuviste superioridad. Desde el lanzamiento de Stalmy. Contra todo ese tipo de dragones. Tienes dos dragones. Un Pokémon tipo veneno. Un Pokémon tipo fuego. Está en mi celular un día todito. Pero Lucario es un problema. Entonces tú sabes. Entonces por eso es mucho más preferible. Mech está en mi del inicio y ya tiene la ventaja. Ahora lo que tú vas a hacer es que vas a pegar. Pega. Tú tienes la potestad. Tú puedes hacer lo que tú quieras. No hay problema. Porque ya tú tienes demasiada superioridad. Ya tú no tienes amenaza Fabrice. A ver lo que quieras yo nomás. Empieza a pegar. A pegar. A pegar exactamente. Ok. Vamos a ver si esta gorda. Ok. Quedó intoxicada. Si tiene llama esfera. No la va a poder usar porque está intoxicado. No la va a poder usar. Claro. Ok. De estos. Y la gorda no se pudo curar. Tenía llama esfera. Tenía llama esfera. Y se la neutralizamos con eso. No. Métete paz mentales. Es como loco. Solamente paz mentales. Ok. Eso es muy inteligente de su parte. Porque tú no tienes con qué quitarte sus posteos. Ok. Ahora vamos a hacer un rejuego. Vamos a hacer un rejuego. Porque tenemos que recuperar un poquito a Brilon. Cuando recuperemos un poquito a Brilon. Vamos a poder entrar. Y vamos a poder hacer un tremendo daño. Por así decirlo. Como tú tienes. Tú lo que podrías hacer ahora mismo. Es volver a matarte paz mental. Hazte paz mental. Sí. Tiene hidrobomba. Tiene tóxico. Ya sabemos todos los movimientos de ese propio. No está haciendo un movimiento demasiado beneficioso para él. Ahora lo que tú vas a hacer es que tú te vas a curar. Aunque ya tú te casi olvida. Pero cúrate. Bueno. Necesitamos estallar. Necesitamos estallar un poco ese Samaylotti. Para hacer un cambio. Porque lo que vamos a hacer es que la vamos a matar. Solamente dejándola sin pegarle. Por así decirlo. Ve. Como estás tirando mucho hidrobomba. Mete Stalmy ahora mismo para quitar el tóxico a tu guarda. Entre Stalmy y la guarda. Como tienen la misma habilidad. El tóxico no le va a servir de mucho. Porque solamente tenemos que estar cambiando. La cosa es que hubiera sido muchísimo mejor. Si tú estabas y hubieras tenido recuperación. Pero no lo tienes. Claro. Ve. Ahora como tú eres atacante especial. Y él es defensivo físico. Metele un psíquico. Que es lo que más te conviene. Para rematarlo. No hay problema. Salimos de un poke. Ahora vuelve a meter la guarda. Porque va a querer usarte un ofensivo. O podemos hacer lo siguiente. Si mete a Volcarona. Como ahora. Metele un surf. Metele un surf. Le mete un surf. Esto es simplemente para acelerar el ritmo de la pelea. Y que no se haga tan larga. ¡Bum! Esto. Listo. Ok. Ahora mismo. Para demostrarle quién manda. Y que no es el que sabe. Vete a Blissey para atrás. Y no dejes morir a Stalmy. Evidentemente. Y me vuelvo a bostear. Y te vuelvo a bostear en su cara para que se rinda. Easy peasy. Limo Squishy. Ya se rindió. Ya está. Tienen que rendirse. Ya no puede hacer nada. Con la predicción del Ducario. Con eso le jodimos la combinación completa. La única esperanza que tenía para poder ganar. Porque ahí se quitó uno de los pesos. Que era tu Cofagrigos. Y te faltaba la gorda. Todavía. Tú tenías tus dos defensas igualitas. Tú tenías una extra. Pero la gorda y Cofagrigos son los principales defensivos tuyos. Ahora para esa composición. Yo te recomiendo. Que quite esa Tentacruel. Honestamente. Me imagino que tu Tentacruel. Tiene Pugas Tóxicas. No, no. Me imagino que tiene giros rápidos. ¿Verdad? Tiene giros rápidos. Pugas Tóxicas. Escaldar y protección. No te conviene Tentacruel en esa composición. Te conviene más un Poké. Que pueda defenderte del ataque eléctrico. Ya el tuyo. Por ejemplo. Blitzhy es el defensivo especial por excelencia. Tú pudieras usar otro tipo de defensivo físico. Que le acompañe mucho mejor a tu Poké. Como ya tú tienes. Con que poner Pugas Tóxicas. Y tú tienes un Pokémon que tenga de Salme. Tú lo que necesitas es. Un Pokémon que pueda poner Trampas Roca. Que te conviene mucho. Te conviene bastante. Tantoxicarlo. Como hacerle daño aéreo a los Voladores. Porque tú no le vas a hacer daño a los Voladores. Con Pugas Tóxicas. Ni a los Pokés como Gengar. Que son veneno y son voladores. Son voladores por su levitar. Exacto. Y así se gana una pelea. Muy fácil. Tu composición en este caso. Tu composición era balanceada. Y el D era ofensiva. Más ofensivo que otra cosa. El D solo tenía un solo tanque. Y cinco ofensivos. Ya tú puedes imaginarte lo que le puede ocurrir. Si tú cuidas bien a tus defensivos especiales. Eventualmente. Le jodimos a los dos. A los tres. Perdón. A los tres. Porque que podían con Blizzie de una vez. Y ya Blizzie. Blizzie sola. Podía encargarse de Gengar. De... ¿Cómo se llama? De Mailotti. Y de Volcarona. Fácil y sencillo. El MEN. Solamente no está haciendo pez de tiempo. Como para vengarse de la paliza que tú le acabas de dar. Y así se hagan mejor. Me sentí muy épico ganando por primera vez. La composición de él no estaba muy clara. Honestamente yo creo que es muy Nude. Porque los movimientos que tiene ese Gengar. No era movimiento de un Gengar típico Sweeper. Su Mailotti tampoco se usa de esa manera. Está muy mal configurado. No tiene ninguna estrategia para salvar a Bocaronna. Su... Su Lucario dio más pelea. Por el RNG grandísimo que tenía. Pero no fue para más nada. Y eso fue todo. Buena suerte nomás. Buena pelea. Sí. El factor suerte es muy importante en este juego. Eso es importante. Bueno, menos. Bueno. La verdad. Me gustó muchísimo. Haber aprendido. Bastante. Y sé que tengo que mejorar en la composición ahora. Bueno y eso ha sido todo. Muchas gracias por haber visto el video. Me disculpo por la larga ausencia de videos. Y de contenido que he prometido a muchos suscriptores. Los tengo bastante pendientes. Aunque no lo crean. Y prontamente vamos a estar subiendo la gran mayoría de los contenidos. Prometidos al canal. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Yo soy Walsh. Me despido. Hasta la próxima. 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 ¡Suscríbete!